Sábado, horas 23.30 aproximadamente, en momentos en que el personal recibe una llamada a través del 911 de que habría ingresado al hospital una persona lesionada por arma blanca. En el lugar se dispone una comisión de esta unidad a los fines de poder dar con la persona. Una vez en guardia, se nos informa que esa persona habría fallecido. Allí, inmediatamente la misma comisión da a conocer no solo al personal de servicio de esta unidad, sino también a la jefatura, a los fines de poder individualizar el posible autor, como así trasladarse al lugar de los hechos y proceder en base a las diligencias que hay que hacer en forma prematura. Una vez en el lugar, se comprueba efectivamente que fue en calle Tierra del Fuego, barrio Nuestra Malvinas, habría sido producto de un problema, digamosles, de indofamiliar. Allí, una persona de más de 50 años de edad habría ultimado a este joven de 35 años, el cual tiene un corte en una pierna y una lesión en el pecho, lo que le produjo posteriormente la muerte. De allí, se hacen las primeras diligencias con el gabinete de criminalística, posteriormente se comunica al juzgado interviniente de la situación, como así, del autor, el cual estaría a escasos 100 metros del lugar, del lecho, de donde viviría esta persona. En el lugar, tomamos la iniciativa de poner una cobertura, en virtud de que los familiares del joven estaban con cierto grado de tensión, y allí, al tratar de ir a hacer justicia por propia mano, el personal nuestro intentó, llegaron a desactivar cualquier tipo de situaciones. De allí, uno de los empleados que estaba a cargo de dicho procedimiento y que estaba a cargo también del grupo de contención primaria, recibe una pedrada a la altura del ojo, produciéndole un gran hematoma. De allí, bueno, se disuade el lugar, y por resguardo de la integridad física del agresor, como así también de sus bienes. Pasados los minutos, alrededor de las 2 de la mañana, previo a mediar con este señor, él mismo se entrega a nuestro requerimiento, pidiendo las garantías que corresponden en base a este hecho en sí, y bueno, posteriormente fue traído a esta unidad, y alojado en una unidad cercana a los fines de poder continuar con las diligencias del homicidio. ¿Hay algún vínculo familiar entre el agresor y el hombre fallecido? Como te decía hace un momento, digamosle que hay un problema personal, pero de índole familiar, o sea, tanto la víctima como victimario se conocían, dado a que hay unos integrantes del señor que es agresor, y estaba relacionado con la otra familia, ¿no? Bien. Pero no es un vínculo directo. No, no es directo. Bueno, por ahora entonces sigue la investigación. Sí, en el día de la fecha, el juzgado de instrucción interviniente, a cargo del doctor Ricardo Calcaño, no requirió la causa, como así también el detenido, así que calculamos que las próximas horas estará en indagatoria, y después son ellos que nos van a decir dónde continúa este señor detenido, ¿no? Gracias. 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 Gracias.